Estamos acá en el Parque Recreativo en la despedida prácticamente de la delegación de sucumbíos en la categoría de fútbol masculino de 12 años que se traslada hasta la provincia de Santo Domingo, Los Áchilas, en donde se juega un torneo importante con 16 provincias. Sucumbíos se enfrenta a Napo, a Loro y también a Pastaza. 16 provincias de todo el Ecuador participarán en el Campeonato Nacional de Fútbol Masculino Categoría Sub-12 que se realizarán los días 30 y 31 de junio y 1 y 2 de julio en la provincia de Santo Domingo, Los Áchilas. La responsabilidad de llevar a sucumbíos a lo más destacado del fútbol nacional recayó sobre la Escuela de Fútbol del profesor Héctor Cabanilla, quien destacó en el Campeonato Local de Fútbol Masculino Sub-12. Muy bien porque el profe nos... Toda esta semana nos había entrenado muy bien para poder dar todo en la cancha. Muy bien. Me siento muy contento por ir a representar la provincia. ¿Ya? ¿Cómo ha estado el trabajo esos días? Bueno, el profe no... Ha estado el trabajo muy... Muy... Exigente. Exigente, porque sabemos que no son rivales suaves, sino que sabemos que esos rivales son muy fuertes y toca dar todo lo mejor de nosotros. Para los jugadores del plantel formativo es un honor poder representar a sucumbíos en tan importante evento. La preparación está muy buena y está exigente para la prueba y a jugar. ¿Ya? ¿Y tú juegas de qué? Central. ¿Vas a central también? Sí. Ah, qué bueno, qué interesante. Vas a conocer a nuevos equipos fuertes, rivales, pero que hay que ganarlos, ¿no? Sí, hay que ganar para traer el título. ¿Y acompaña a alguien en este viaje? Mi papá. Ah, éxito, ¿no? Sí. El trabajo constante de los chicos les ha llevado a ser merecedores de esta participación, pero nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo incondicional de los padres de familia, quienes acompañan a los menores en esta aventura. ¿Usted está acostumbrada, me decía, a mirar y a gritar goles de sus hijos? Sí, siempre, siempre. O sea, porque años jugó mi hijo aquí en la federación y siempre quedaban campeones. Entonces, yo, el privilegio era de que gritar siempre los goles de mi hijo. Así es, qué interesante, ¿no? Todo el ánimo de la gente acá. Vamos a recibirlo mañana en el estadio allá. Efectivamente, vamos con todo ese ánimo, vamos felices, contentos, somos unos padres que siempre hemos estado con nuestros hijos y creo que eso debe de ser así siempre. Sí, señor, el día de mañana tendremos buenas noticias seguramente de esta parte del fútbol de los niños, que es el futuro, no solamente de sucumbíos, sino del país y el mundo. Para TVNet Deportes, Omar Castro.